Pues es un gusto, un honor tener aquí para aquellos que nos escuchan en el podcast a Ricardo Hinojosa y también para todos los que nos ven a través de estas redes sociales en vivo. Bueno, él es director ejecutivo de Alestra y vamos a hablar de un anuncio importante, una propuesta de valor que trae sobre el tema de movilidad empresarial. Mi estimado Ricardo, un honor, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Miguel, un saludo a ti y gracias por tu invitación a este medio de nivel nacional. Es un placer estar aquí el día de hoy. Gracias, mi estimado. Bueno, Alestra sabemos que es líder, una precursora también en el tema de innovación digital, tanto para empresas como para gobierno. Más de 25 años ya como un líder en la transformación digital. Por favor, platícame de este anuncio. ¿Qué están trayendo al mercado? Bueno, pero antes de entrar al anuncio, dame un poco más de contexto de quiénes son ustedes, en qué áreas están trabajando, cuántos empleos generan en México en general. Dame una perspectiva de la empresa, por favor. Claro que sí, Andemano. Gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y compartir un poco acerca de lo que es Alestra, de los retos, de los logros y de la mayor importancia que hacemos día con día, que es ayudar a las empresas y gobierno en México en su transformación digital. Como tú comentaste hace un momento, Alestra tiene hoy en día más de 25 años de experiencia en la transformación digital en México, atendiendo a un sinnúmero de empresas, más de 18 mil de las mismas a nivel nacional y esta organización consolida todos los esfuerzos importantes más grandes que ha habido en telecomunicaciones e informática en México. Actualmente somos una empresa que factura aproximadamente 2.250 millones por trimestre, una empresa cercana a los 10 mil millones de pesos al año y lo facturamos principalmente en servicios de cinco grandes familias. Hemos crecido a través de servicios de infraestructura y telecomunicaciones hacia áreas de tipo ciberseguridad, colaboración, nube, integración de sistemas y transformación digital. Y es ahora donde, como este gran integrador que somos, damos servicio especializado y de alta tecnología e innovación a todas las empresas y gobiernos en México. Excelente, importante remarcar que, bueno, son líderes justamente en todo esto, lo digital. ¿De qué se trata este anuncio, estimado Ricardo, sobre esta propuesta de valor que traen de movilidad empresarial? ¿Me puedes dar detalles cómo está, qué viene hacia adelante? Sí, mira, déjate un poquito de contexto. Definitivamente el día de hoy las fronteras, así como ocurrió en un pasado entre la parte de telecomunicaciones e informática, cada vez han desaparecido más. Hoy en día, tú recordarás, hoy en día lo que es las empresas tienen a su vez problemáticas que tienen que ser resueltas de una manera completa, de una manera holística, holística, donde tú puedas realmente como organización sacar lo mejor de la tecnología. Es ahí donde nosotros ahora, este portafolio que te comento, estamos agregando lo que es el servicio de Alestra móvil. Estamos convencidos que lo que es ahora la movilidad va a ayudar a lo que es la integración completa de las plataformas, ayudando en la transformación digital de los negocios en México. Esto es realmente un breakthrough porque estamos lanzando un servicio móvil de alta disponibilidad para los clientes empresariales en México. Es una solución que hoy en día no se cuenta en el país, la cual va a garantizar un alto nivel de servicio, un alto nivel de poder estar realmente conectado con todas las aplicaciones críticas del negocio. Justamente, Iba, para allá. ¿Nos podrías detallar cómo se comunica, qué permite, cuáles son estas aplicaciones críticas del negocio? ¿Nos podrías seguir abundando en este tema, por favor? Sí, claro que sí. Como te comentaba ahorita, lo que estamos buscando son cuatro pilares importantes que crecen arriba de Alestra móvil. El primero de ellos es el contar con una alta disponibilidad de servicio. Para esto estamos interconectados con diversas redes celulares a nivel total de país. Como red primaria está la red de IT Antiméxico y tenemos adicionalmente dos redes adicionales. Esto lo que brinda es que al usuario siempre tendrá la mejor disponibilidad de servicio en todo momento. El segundo es el crecimiento en la parte de aplicaciones móviles hacia la parte del negocio. Hemos definido a través de una plataforma central que hemos invertido millones de dólares en que tus aplicaciones tengan una menor latencia de comunicación hacia la nube, hacia los sistemas del negocio y hacia las herramientas de colaboración. El tercer perfil es el control de los usuarios. Un gran elemento de las empresas es el tener realmente la seguridad en que se están utilizando los diversos dispositivos móviles y estar convencido y monitoreado que uno pueda cambiarlos en forma ágil y dinámica. A través de diferentes elementos vía web, el usuario que es el administrador puede cambiar rápidamente el uso de los diferentes miembros de la organización que tengan ese servicio celular en forma disponible. Y por último, es la selección del paquete a tu medida. Hemos detectado a través de diferentes informaciones de nuestros clientes que cuando tú tienes un paquete de movilidad, muchas veces no lo utilizas para el negocio. Entonces lo que buscamos es que tú tengas la seguridad que si una X o Y aplicación, sea Microsoft, sea otras más que tú puedas utilizar, tengas la seguridad que tendrá siempre el usuario el acceso a la misma. Y otras que son más de un tipo social o no tan deseadas, podrán tener una segunda o tercera capa dentro de lo mismo. Estos grandes pilares son adicionalmente redondeados por un problema que hoy en día es clave en nuestro diario de trabajar, que es la seguridad de la información. Hemos agregado en Alestra Móvil tres niveles de seguridad que tú tienes ahora disponibles. Seguridad en el dispositivo, seguridad en la aplicación y seguridad también ahora a nivel de usuario como tal. Entonces esos son tres niveles de seguridad que nadie más ofrece en el mercado. Y la verdad creo que es un tema de los principales que preocupa no solo la población, a las empresas. El tema de seguridad interesante. Permíteme aquí hacer una pausa, un paréntesis para los emprendedores, para los visionarios. Me quedan algunas dudas, por ejemplo, para quién va dirigido, cuáles son los KPI que mejora esta aplicación. Bueno, en fin, regreso en un momento ya a este anuncio, pero para las personas que nos están viendo y tienen al director ejecutivo de Alestra, ¿qué recomendación para innovar, para subirse en el tema de digitalización les darías a las personas? ¿Cómo cambiar este mindset? ¿Cómo cambiar esta visión que a veces la tenemos un poco tradicional? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para los emprendedores en este momento que se suban, para que se suban en este tema digital? Mira, el primero que nada es reconocer que lo que es la verdad, lo que viene siendo esta nueva tecnología que uno tiene, está realmente al alcance de todos. Esa es una cosa que es fundamental reconocer. Seas un emprendedor pequeño, mediano, grande. Hoy en día esto no es algo que es para algunos, sino está disponible realmente para todos nosotros. Definitivamente demanda tener una mente abierta. Definitivamente demanda el probar y el adecuarte en forma rápida y sencilla. En Alestra estamos convencidos que la manera de innovar o la verdad no está en un grupo de personas, sino en la colectividad y en el escuchar a todos nosotros y sobre eso crear un valor, un mayor valor. En Alestra contamos con una inversión que llamamos nave, en la cual invertimos en diferentes startups a niveles nacional e internacional con nuevas aplicaciones que corren sobre las soluciones en la nube o ahora sobre Alestra móvil. Estamos convencidos que es la manera de crear ecosistemas y a través de los ecosistemas consigues eficiencia, productividad y la mejor utilización de la tecnología. Eso es lo que recomiendo hoy en día a todos aquellos emprendedores que hoy nos escuchan. Ten la seguridad que puedes tú cambiar realmente y que ya no existen barreras de entrada para realmente tú transformar y ayudar así a tus clientes finales. Estimado, otra pregunta más en este sentido. ¿Cómo detectar tendencias? ¿Cómo volverse un líder en el área digital? Así como ustedes, tal vez desde dentro, desde las entrañas de Alestra, tú como director ejecutivo, ¿qué hace diferente esta empresa? ¿Es cuestión de disciplina? ¿Es cuestión de estrategia? ¿Es cuestión de una planeación distinta? ¿En dónde, como de parte de tu visión estratégica, qué has visto diferente? ¿Qué hace diferente Alestra? Y que también podría servir de recomendación para los emprendedores que nos ven. Definitivamente, Alestra es una empresa reconocida en el mercado como de alta innovación y precursor en las tecnologías, siempre estando un paso adelante de la implementación de las mismas. Los más de los 4.250 compañeros que elaboramos en esta organización, construimos y colaboramos dentro de nuestro programa de innovación y mejora continua. Es algo que venimos haciendo en forma intuitiva desde nuestro nacimiento hace más de 25 años y en forma formal en los últimos 16 años. Hemos definido a nivel interno objetivos claros económicos que tenemos que lograr, adicionar a lo que son el reconocimiento de todos aquellos colaboradores que ayudan con ideas que transforman nuestro negocio. El hacer filosofías como Design Thinking, que es una manera de realmente lograr la interacción de los grupos de trabajo. Esta apertura son talleres que brindamos a nuestra base de clientes y que tenemos en nuestro Centro de Innovación y Tecnología. Ahí contamos con una área de ideación en donde probamos diferentes prototipos. Tenemos un laboratorio independiente. Contamos con un proceso en donde nosotros de ideación, una vez que están en esta parte, luego pasan a un laboratorio, luego pasan a nuestros centros de experiencia que llamamos Experto, que tenemos cinco a nivel nacional en Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún. Y sobre eso ahí podemos ya mostrar lo último en la tecnología. Acuérdate que la tecnología es algo que tú puedes comentar, pero es mejor cuando lo puedes vivir y realmente tú usarlo día con día. Y estamos convencidos que esto que se puede ver algo como si fuera invisible, ya que lo puedes tú ver, nace y se apasiona el usuario final con lo que puede realizar. Entonces, su proceso, como te digo, entonces, si no fuéramos innovadores, hace mucho no existiríamos. De lo que nació esta empresa hace 25 años, eso es únicamente hoy menos del 7% de nuestro ingreso. Hoy en día los servicios tradicionales son 57% y más del 43% es realmente los servicios de nueva generación, de transformación digital, de servicios administrados que ayudamos a nuestros clientes día con día. Oye, pues me dejas impresionado. Yo creo que la audiencia también nos sirve muchísimo todos estos temas que nos da. Cómo un líder tecnológico como Alestra piensa, cuáles son las prácticas que ellos hacen dentro de la compañía para desarrollar todos estos proyectos. Interesante, pues para cerrar la entrevista, platícame por favor esta nueva aplicación de la que estábamos platicando al inicio, simplemente a para quién va dirigido y también qué KPIs han visto que mejoran o hacia qué mejoras va dirigido. Y también, si se puede, en dónde podemos saber más sobre esto. Claro que sí. Primero que nada, a nivel nacional, nosotros estamos especializados en ayudar a las empresas y gobiernos en México. Esa es nuestra razón de existir. Y estamos completamente focalizados desde la empresa más pequeña en delante, en ayudarlos con todas las soluciones que existen, desde la parte de infraestructura de telecomunicaciones o cómputo, hasta las soluciones administradas o de colaboración más complejas. Dentro de este esquema, esta solución está pensada para todas las empresas a nivel nacional. Empresas que busquen planes flexibles, que busquen soluciones a la medida, que busquen realmente ser un innovador, que a través de lo que es nuestra marca o lo que es de reconocimiento de nuestra marca, ahora tengan el nivel de servicio que en tanto estaban esperando. Obviamente, nosotros tuvimos que hacer toda una serie de inversiones para asegurar que este producto es realmente un breakthrough en el mercado y crea una forma diferente de trabajar y laborar para cada una de las empresas en México. Lo que buscamos al final de la historia es que tu negocio sea más ágil, que tu negocio pueda transformarse de una forma útil. Los iniciales, los primeros clientes que estamos llevando sobre esto, lo que nos han dicho es que están realmente sorprendidos de que pueden hacer cambios a lo que es en el diario trabajar de compañeros, planes, aplicaciones, de una aplicación en forma central en su negocio sin tener que ir a un lugar. Eso es algo que ha sido algo padrísimo, el poder dar altas, bajas, cambios, aplicaciones, cambios de planes, adicionar saldos, todo ese tipo de cuestiones. Dos, el contar con lo que se llama la interconexión de las aplicaciones entre fijo móvil, logrando que hoy en día con la pandemia, independientemente tú donde estés, realmente no se percate dónde hoy tú estás laborando y que cualquier dificultad sea hoy ya no existente. Tercero, nos han reconocido lo que es la alta disponibilidad. Esto de tener la seguridad de los socios en las redes que contamos asegura la mayor disponibilidad que el cliente puede tener en México, en cualquier zona del país y que se adecua en forma inteligente dependiendo lo que puede ocurrir en los cambios climáticos o en los cambios físicos que vivimos día con día. Y por último, lo que nos reconocieron más es la tranquilidad de que si un dispositivo se pierde o algo ocurre, tu información está segura. O si estás tú entrando a un aplicativo, no estás preocupado quién lo está viendo ahí en forma completa. Con esto en mente, te digo que lo que estamos buscando es un crecimiento de este mercado que actualmente está como de 3, 3,5 millones de líneas en un 30% de que queremos otros penetrar dentro de ellos. Nuestra página web, o tú puedes conseguir más información, es en móvil.alestra.mx o en nuestra página web alestra.com.mx Ahí podrás ver toda esta información de mayor detalle de toda nuestra familia de servicios que tenemos aquí disponible. Muy interesante, Ricardo. Como periodista te digo, me das toda una visión de quién es Alestra. Me quedo con toda esta parte digital de la innovación, de liderazgo que tienen con esta nueva propuesta de valor que creo que da en puntos claves, como ya te decía, bueno, el tema de seguridad, la integración. Veo cómo están utilizando todo este expertise que tienen para beneficiar a las empresas. Muy interesante. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado este miércoles aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo y te espero pronto por aquí para que nos sigas platicando más de este tema. Muchísimas gracias, Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Alestra. Un placer, un saludarte, un abrazo igualmente. Un abrazo.